Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Finalmente puedo volver a grabar. Muchas gracias por todos sus mensajes, ya me siento mejor y hoy les estaré presentando un diseño de lo más interesante. En esta ocasión les mostraré una vivienda de tan solo 2 metros y medio de ancho por 6 metros de profundidad. Una casita pequeña, compacta, que aprovecha cada centímetro y que resulta muy económica de construir. Esta casa está pensada para lotes verdaderamente estrechos o para ser construida por ejemplo sobre una cochera, ya que tiene prácticamente las dimensiones de un garaje estándar. Como habrán notado se trata de una casa con techo en pendiente hacia el costado izquierdo y con terminación en piedra natural para el frente, combinada con madera y revoques texturizados, para darle la terminación que hoy podemos observar. Los invito ahora a conocer los planos de la casa con algunas de sus medidas principales. Esta propuesta funcionaría muy bien como inversión o departamento para alquilar de manera temporaria, al estilo Airbnb, sobre todo porque ofrece todo lo necesario en muy poco espacio, reduciendo los costos y tiempos de construcción. En planta baja esta casa ofrece sala de estar, comedor, cocina con lavarropas incluido y baño completo. En planta alta un dormitorio matrimonial con guardarropas. El costo de construcción de esta propuesta ronda los 6 mil dólares, contando que tiene una cobertura de tipo liviana. De todos modos les recuerdo que este es solo un valor estimativo. Los costos de construcción varían mucho de un lugar a otro, por lo que les recomiendo consultar con un profesional de la construcción en su lugar de residencia, para así obtener un valor más exacto. Y hasta aquí hemos llegado con el vídeo del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este punto y los espero el próximo fin de semana con nuevo contenido en el canal. Adiós. ¡Gracias!